Gracias. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecerle a Fortune International por esta invitación tan amable y sobre todo tan oportuna para este webinar. Lo mismo que a Shoma Group, patrocinador de este webinar con su proyecto 1030. Mi nombre es Santiago Gutiérrez, yo soy editor ejecutivo de la revista de negocios latinoamericana Latin Trade. Y el tema que nos convoca hoy es el de mostrar cómo se ve el futuro del mercado inmobiliario de las Américas para los inversionistas. El mundo a partir de marzo empezó a tomar rumbos muy diversos y tal vez lo grave es que muchas de estas tendencias se contrarrestan unas a otras. Otras sin duda se refuerzan entre ellas. Está, por ejemplo, la situación muy lamentable de América Latina, que irremediablemente será la región más golpeada por la pandemia, pero que tarde o temprano recibirá el efecto de más de 12 trillones de dólares que los gobiernos del mundo, en especial del mundo desarrollado, que los gobiernos han puesto para rescatar sus economías. Para poner un orden de magnitudes, esta suma es tres o cuatro veces mayor que la que pusieron todos los gobiernos del mundo para salir de la crisis financiera de 2008 y 30 o 40 veces más grande que el plan Marshall, medido en dólares de hoy. Y otra tendencia es con un mundo hiper líquido y tasas de interés cero en el mundo y tasas más bajas en casi todos los países emergentes. Los bancos ahora están más cautelosos frente a las condiciones de desempleo y de ingresos de la gente. Ahora, por ejemplo, los bancos piden más capital propio para la compra de propiedades. Al inicio del año, los bancos en Estados Unidos pedían, qué sé yo, 20, 25 por ciento de equity en la compra de un inmueble y ahora están en 40 por ciento. Pero de nuevo, a la par de estas restricciones en el mercado financiero, están los prop-techs, como para mencionar nombres, lofts o la house en América Latina, que hacen más transparente, menos burocrático, más rápido y quizás más barato el proceso de adquirir o comprar propiedades. Entonces, hay tendencias de todos los estilos encontradas. Y para darle sentido a todas estas señales cruzadas, tenemos con nosotros un panel extraordinario. De un lado, dos personas tremendamente respetadas en el mundo inmobiliario. Masud Shoi-Jai, presidente y CEO de Shom Group, que es una primera compañera de desarrollo inmobiliario con tres décadas de experiencia y que está fundamentalmente especializada en proyectos residenciales y comerciales. También está Desgardo de Fortuna, fundador y CEO de Fortune International Group, una de las compañías más importantes de la Florida en el desarrollo de bienes raíces. Y del otro lado, están tres economistas. Carlos Rondé, que para los que quizás no lo reconocen así, los World Trade Center son unos grandes desarrolladores de proyectos de construcción urbana en por lo menos unas 40, 50 ciudades de la región. Está también con nosotros Carlos Serrano Herrera, economista jefe del BBVA México, y Sebastián Nieto, jefe para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE. Con ellos, entonces, trataremos de develar las oportunidades, de encontrar los riesgos de este entorno que se está empezando a fraguar. Entonces, quisiera empezar esta conversación preguntándole a Carlos Serrano cuáles son las tendencias de la economía de Estados Unidos que son más relevantes para los inversionistas en real estate. Cómo no, Santiago. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Es un placer estar en este panel con tan distinguidos colegas. Yo te diría, Santiago, lo primero que hay que reconocer es que esta epidemia nos va a traer desafortunadamente la recesión más profunda que hayamos experimentado ninguno de nosotros. Esta será la recesión más profunda tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica como en el mundo más profunda desde la Gran Depresión de los años 30. Y esto es porque nunca antes habíamos tenido una situación en la que hubiera un colapso simultáneo de la demanda, personas que no salen a consumir, personas que están siendo cautas con los ingresos y de la oferta. Se cerraron fábricas, se cerraron negocios y esto va a traer esta recesión. Como resultado de esto y para hacer frente a la misma, como ya aquí nadamente lo comentaba, los gobiernos de la gran mayoría de países, en particular los de países avanzados, han tenido una reacción de impulsos fiscales y monetarios sin precedentes. Y me parece que esto es lo que va a marcar las condiciones de la recuperación y las condiciones para el sector inmobiliario hacia el futuro. Creo que la economía de Estados Unidos va a empezar ahora un gradual camino de recuperación. Llegamos a ver tasas de desempleo del 14%, estarán en 11% y me parece que ahora gradualmente empezaremos a ver una mejoría. ¿Qué es lo que me parece que tenemos que asumir como el entorno en donde vamos a operar, donde va a operar el mercado inmobiliario en los siguientes años, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica? Yo lo primero que diría es, vamos a ver otra vez, y quizá de una forma más marcada, lo que vimos hace 10, 11 años cuando tuvimos la crisis financiera global, que es un entorno de enorme liquidez. Lo que vimos en esta ocasión es que la Reserva Federal reaccionó, incluso de una forma más decisiva que en aquella crisis, se bajaron las tasas al cero, creció el balance de la Reserva Federal, se han hecho inyecciones sin precedentes de liquidez, y no solamente eso, sino que la Reserva Federal ha dicho que no va a empezar ni siquiera a meditar en la posibilidad de subir las tasas, quizá hasta el año 2023. ¿Qué quiere decir esto, Santiago? Pues que vamos a ver este entorno de muy grande liquidez, y entonces a medida que vaya cediendo la versión al riesgo, me parece que vamos a ver una disponibilidad de fondos muy importante para el mercado inmobiliario, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, y creo que el reto va a ser canalizar adecuadamente esta gran liquidez que vamos a tener, en particular en Latinoamérica, creo que el reto es tener una regulación financiera adecuada para que lo que se financie pueda hacerse de forma adecuada sin generar burbuja. Otro tema importante que yo mencionaría es que vamos a estar viviendo debido a que la demanda va a llevar tiempo en recuperarse a un entorno de baja inflación. Entonces, yo resumiría, Santiago, habrá muchas oportunidades debido a una enorme liquidez, a una baja inflación, condiciones de financiamiento muy favorables, y habrá que estar listos para aprovechar estas oportunidades y leer dónde va a venir la demanda, que me parece, ya lo podemos comentar más adelante, va a tener ciertas recomposiciones. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Sebastián Nieto, ¿qué tendencias ven ustedes desde la OPE en la economía latinoamericana que sean relevantes para los inversionistas en bienes inmuebles? Bueno, primero que todo, muchas gracias a Latin Trade por esta invitación. Es un placer estar discutiendo con ustedes este tema sumamente importante para América Latina. Quisiera empezar mencionando que esta es una crisis histórica para la región, porque al mismo tiempo tenemos una caída sumamente importante del PIB, tenemos también un choque sumamente importante para los más vulnerables, pero al mismo tiempo estamos viviendo una crisis global en la cual existe una alta liquidez internacional. Ya lo decía Carlos anteriormente, entonces esto hace una combinación diferente a las crisis pasadas y en la cual tenemos que saber navegar de la forma más eficiente para salir mejor reforzados después de esta crisis. Las perspectivas son totalmente negativas para la región. Estamos hablando de una región en la cual la caída de crecimiento del PIB es mayor de lo que se espera para otras regiones emergentes y otros países en vía de desarrollo. Estamos hablando de un crecimiento económico que puede ser menor al 9%. Es un choque de oferta y demanda que hace que las repercusiones sean muy importantes y al mismo tiempo tenemos factores internos como las medidas de confinamiento, pero también factores externos. Es un choque asimétrico, como lo decía anteriormente, afecta a los más vulnerables por el lado de los trabajadores, sobre todo a los informales, a los vulnerables, que representan cerca del 40% de la población. Entonces, estamos hablando de esta franja de la población que va a ser muy afectada por la crisis y también por empresas pequeñas, las cuales varias podrán caer en quiebra. Se habla de cerca del 20% de microempresas que pueden entrar en quiebra, donde perderían el trabajo cerca de 8,5 millones de personas. Entonces, lo que se ha visto, y esto es una buena noticia, en América Latina una respuesta rápida y en muchos casos, deficiente a esta crisis económica y social, donde por el lado monetario, reducción de tasas de interés en los países que aplican una política de inflación objetivo, con también medidas de apoyo a la liquidez, medidas similares de quantity pricing, con la posibilidad de compra de bonos privados y públicos por parte de los bancos centrales, también operaciones de repo que se han venido ampliando, y por el lado fiscal, apoyo a las empresas, trabajadores más vulnerables, pero también unas medidas importantes de salir a los mercados financieros a mayor endeudamiento con el fin de responder a esta crisis. Como comentaba, hay liquidez internacional y esto permite, pues, políticas expansivas en algunos países que tenían un espacio fiscal, digamos, sostenible antes de la crisis. Lo que vemos en este momento y digamos que quedan tres elecciones para el mercado inmobiliario es que, primero, es bastante incierto todavía el pasto de todas estas medidas monetarias y fiscales sobre el crédito, en particular el crédito inmobiliario. Se ha visto que el crédito a las empresas ha aumentado en algunos países, por el lado de los hogares es menos claro. Entonces, es algo de seguir supervisando de cerca. Un segundo, una segunda lección interesante de lo que hemos visto es el papel de la transformación digital que también para el mercado inmobiliario es importante. Compras online, tener mayor información sobre predios, pero también de futuros proyectos que antes no se hacían transacciones online y en el caso del mercado inmobiliario pues sirve también de elección y ya en el mediano plazo algo que podemos discutir más adelante es el plan de choque que los países de América Latina van a hacer en el mediano plazo en la región y el sector de la construcción sin duda alguna podría ser uno de estos sectores importantes donde el déficit habitacional es alto y donde también se puede generar bastante empleo. Perfecto. Muchísimas gracias, Sebastián. Carlos Ronderos, ¿cómo se ve el mercado de real estate en América Latina desde la perspectiva de los World Trade Centers? Estás en mute, Carlos. Mil gracias por la invitación y un honor estar con tan distinguidos panelistas. A ver, como bien lo decía Sebastián, por ahora estamos en una etapa de total incertidumbre porque la pandemia llegó un poco después a América Latina y excepción hecha tal vez del Uruguay que ya tiene una relativa normalidad. Los diferentes países están todavía en una expansión muy grande del contagio y muchas restricciones y muchas limitaciones a las actividades económicas, de manera que todavía hay mucha incertidumbre. Pero lo que uno alcanza a ver primero es que los arrendatarios, los usuarios de las oficinas están buscando condiciones más favorables y una mayor flexibilidad en sus contratos, flexibilidad en precios, en tiempos y en condiciones de dejar el contrato. Es decir, que lo que estamos viendo y nos informan los diferentes centros empresariales es que muchos de los tenants están repensando espacios, están repensando precios, están repensando tiempo de duración, los contratos típicos duraban alrededor de 10 años, yo creo que están pensando en periodos más cortos. Otro aspecto que uno ve en este mercado inmobiliario y que todavía es muy incierto y que es la gran discusión y habrá oportunidad de trabajar este tema más adelante es el tema del teletrabajo. ¿Hasta qué punto el teletrabajo va a reemplazar las oficinas? Y eso pues obviamente yo creo que ha sido un poco inflado a mi juicio porque pues están todas las condiciones laborales del teletrabajo por definirse, no hay claridad en América Latina sobre las leyes laborales que afectan el teletrabajo y además hay muchas opiniones respecto al impacto psicológico que tiene en América Latina y en el mundo el no tener contacto permanente con los compañeros y con los colegas de trabajo. En una encuesta que se realizó en Argentina por parte de Newmark Knight encontró que el 70% de la gente que estaba en teletrabajo se sentía menos productiva en razón a todo del ajetreo doméstico. Está además todo el tema de la infraestructura que hay que montar para el teletrabajo de tal manera que no es muy seguro que el teletrabajo vaya a reemplazar espacios de oficina en el mediano plazo. Hoy en día por las restricciones en niveles de ocupación etcétera pues obviamente está teniendo un impacto pero es muy incierto todavía si ese teletrabajo va a tener un impacto fuerte sobre la ocupación de las oficinas los niveles de desocupación han aumentado están en algunas ciudades alrededor del 15 y el 16% de oficinas vacías de manera que si hay un impacto en el corto plazo muy incierto todavía si hay un impacto en el largo plazo ahora bien la crisis económica no está generada por razones económicas como las crisis anteriores sino está generada por el virus es decir que las fundamentales que llamamos los economistas antes de la crisis en muchos de los países de América Latina con algunas excepciones que todos conocemos estaban relativamente bien y se presagiaban niveles de crecimiento en Colombia en Perú en Chile bastante favorables de manera que dado eso pues muchos de esos fundamentales se han deteriorado la crisis fiscal es grande pero es previsible que haya una recuperación más rápida y con esa recuperación puede que la demanda por espacios de oficina incremente ahora lo que uno está viendo y hablando con algunos de estos empresarios es que se está pensando mucho en reconversión ofrecer cuando hablamos de flexibilidad diferentes espacios más en la línea de los co-workings se están ofreciendo otras soluciones dentro de esos inmuebles y finalmente para no pasarme de los tres minutos que Santiago me otorgó el tema del empleo es un tema muy complicado como lo han mencionado tanto Carlos como Sebastián y el gran generador de empleo es la construcción y si vamos a recuperar el empleo pues la estrategia de los países ha sido recuperarla a través de la construcción de obras públicas del gasto público una especie de new deal a la latinoamericana pero la generación de empleo a través de las obras de construcción de edificios y otras obras de vivienda y demás es fundamental de manera que va a ser necesario si se quieren recuperar los niveles de empleo con una población que está principalmente empleada en esos niveles buscar los países una reactivación del sector yo donde veo mucho de esa reactivación es algo en edificios oficinas mucho en vivienda como han mencionado pero mucho en infraestructura logística en centros logísticos porque de la mano de toda esa nueva realidad de los de la economía digital de las compras en línea y demás pues tienen que necesariamente desarrollarse grandes centros logísticos cada vez mayores parques industriales y demás donde yo creo que va a haber una expansión grande inmobiliaria así es de que esos son algunos brochazos que ya tendremos oportunidad Santiago de mirar más adelante Carlos muchas gracias yo creo que una muy buena parte de nuestra audiencia está muy interesada en lo que nos va a contar ahora Edgardo de fortuna en el sentido de que la Florida y Miami en particular o el área de Miami es de importancia crucial para todos los inversionistas en bienes inmobiliarios de América Latina Edgardo ¿cómo está el mercado de la Florida en el momento? ¿el stock actual de inmuebles construcciones nuevas tasas de vacancia cómo está el mercado? Buenos días Santiago y un gusto estar con todos ustedes mira realmente el mercado continúa en Miami siendo bastante activo y bien fuerte o sea pre pandemia pre COVID veíamos una gran actividad inmobiliaria tanto de los mercados tradicionales que siempre tuvimos que son la gente de nivel de Latinoamérica que venía a diversificar invertir a Miami al sur de la Florida además en los últimos años se había sumado una gran demanda de mercado local y lo que prefiero al mercado local es de Estados Unidos es decir el noreste de Estados Unidos New York New Jersey Connecticut e incluso California por el hecho de que el cambio de sistema impositivo favorecía mucho al residente estadounidense a establecer residencia en la Florida entonces tuvimos una gran inflexión de compradores que venían en adición a los que ya venían de Latinoamérica con COVID sobre todo al principio en marzo abril y mayo esto se acentuó en vez de desacelerarse es decir cada vez venían más porque la situación desde el punto de vista de salud en New York en el área del noreste estaba más complicada y se veía que Miami todavía no tenía muchos casos y realmente la vida el estilo de vida era muy superior al que tenían viviendo en un rascacielos en Manhattan entonces realmente eso continuó el problema fue un poco la desaceleración de Latinoamérica porque al eliminarse la posibilidad de viajar y de venir y ver y tocar el comprador latinoamericano si bien hemos tenido un gran número de transacciones virtuales y muy buena demanda desde el punto de vista virtual y en Miami estamos muy acostumbrados sobre todo en proyectos nuevos a prevender los departamentos antes de la construcción entonces el material virtual que teníamos y la forma de mostrarle el sueño al comprador siempre existió entonces realmente nos adaptamos muy rápido a poder vender este tipo de inventario virtualmente completamente pero así todo el comprador siempre viene y le gusta ver y tocar y entonces la falta de transporte o de la habilidad de venir realmente ha reducido un poco la demanda del sistema latinoamericano a pesar a pesar de que sobre todo países como México Brasil y Chile continúan muy muy activos por la situación económica y socioeconómica de los países en sí o sea hemos visto desde el punto de vista de cómo está el inventario se ha absorbido muchísimo el inventario de casas unipersonales unifamiliares es decir realmente las casas que hace tiempo estaban en el mercado se han ido absorbiendo a tal punto que hoy en el mercado de Miami hay aproximadamente cuatro meses solamente de inventario de casas de acuerdo a la demanda que tenemos mes a mes en cambio en condominios todavía si bien bajó el total tenemos 12 meses que tenemos al principio de la pandemia 14 meses de inventario hoy tenemos 12 meses de inventario a los niveles de consumo que existen con respecto a los proyectos nuevos la barrera de entrada a Miami es bastante difícil hoy porque no se consiguen tierras que sean lo suficientemente atractivas o que se pueden hacer proyectos de alguna magnitud entonces la tendencia es que los desarrollistas nos estamos moviendo un poco más hacia el norte Fort Lodó de Ocón Pan Boca Ratón Pan Beach donde hay más posibilidades de conseguir terrenos para el desarrollo y los proyectos nuevos se están absorbiendo en a una muy buena tasa de absorción es decir realmente todo lo que se está terminando o lo que está en construcción tiene muy buena demanda porque el comprador a pesar de que hay mucha reventa de inventario en condominios el comprador sigue buscando comprar directamente del desarrollista ¿por qué? porque el broker prefiere venderlo al desarrollista porque es tienen más garantías y cualquier problema que tenga el desarrollista está ahí para atender sus reclamos y el comprador se siente mucho más cómodo conociendo de quién compra y compra de un desarrollista sobre todo de desarrollistas con reputación y con trayectoria importante entonces la falta de terrenos acoplada a la demanda que continúa existiendo de compradores que quieren comprar producto nuevo y de red de desarrollistas con reputación hace que el mercado de Miami continúe siendo una muy sólida inversión especialmente si lo comparas con valores de otras ciudades importantes del mundo o sea ya sea de Estados Unidos como en New York Los Ángeles San Francisco estamos más o menos a un 30 o 35% de precio de los niveles altos de ellos y si lo comparas aún con ciudades internacionales como París o Hong Kong y ese tipo o Londres realmente el valor que se obtiene por el producto de Miami es realmente muy muy atractivo por eso continuamos teniendo muchas actividades y realmente el mercado no ha sufrido como pensábamos que había iba a sufrir durante esta pandemia porque la realidad es que el comprador entiende que la inversión inmobiliaria todavía continúa siendo muy sólida y realmente se sigue volcando hacia ella entonces muchas gracias sin salirnos del mismo tema de Miami Masud ¿cuáles son los desafíos que tiene que vivir ahora un desarrollador distinto digamos de la restricción de falta de tierras quizás ¿cómo se presenta el mercado de Miami Masud? ¿es una situación de crisis o una muy buena oportunidad? Buenos días primero a todos gracias por invitar a nosotros Eduardo explicó muy bien el mercado y el mercado en Miami es totalmente yo digo diferente del resto del país Miami es otro país y de donde de todo lugar de todos los países la gente le gusta venir aquí y comprar un real estate un apartamento un condo una una casa que pero quieren vivir aquí permanente o algunas veces seis meses por año y por ejemplo tengo un amigo que es un CEO de una compañía muy grande de pública y está buscando ahora comprar un condo alrededor de cinco o seis millones de dólares y vive en California pero le gusta Miami le gusta la forma que la vida en Miami eso ayuda mucho a nosotros y el problema de nosotros es como Eduardo mencionó encontrar un terreno a precio atractivo que para nosotros construimos un producto bien y lugar bueno que hay mucha demanda eso es el problema que tenemos pero en parte de desarrolladores hay dos puntos hay una un de financiamiento que situación como Carlos Sebastián mencionaron un poquito de eso y el problema nosotros ahora el banco pide mucho más dinero para invertir y antes gracias a Dios un ejemplo que tengo a decir cerramos un próstamo hace dos semanas que era 85% de financiamiento a un interés muy bajo 3.4 pero buscar a ese por ciento de financiamiento es muy difícil en ese momento hay mucho dinero que lo han parqueado afuera entonces el problema nosotros hay que invertir mucho dinero entonces en lugar de hacer cinco proyectos juntos hay que hacer tres que no es un problema pero es una dificultad que existe en el mercado por esa razón y otra cosa y el problema que nosotros tenemos cuando desarrollamos un proyecto en este momento hay dos puntos dos componentes externos e internos y internos estoy refiriendo de relación de desarrollador con la ciudad y condados que es muy importante en este momento porque los empleados no están trabajando en edificios es muy difícil comunicar con ellos para sacar permiso procesar permiso para el proceso de aprobaciones para pedir inspecciones y si no hay relación buena y cerca va a ser un problema para el desarrollador gracias a Dios que no tenemos ese problema hasta ahora y externo eso se indica los materiales que terminan del edificio o la casa como el gabinete la loza que viene de Italia como ustedes saben que por pandemia la fábrica estaba cerrada por cuatro meses seis meses y alguna está todavía cerrada y ahora todo el mundo está en vacaciones como Sebastián que está ahora en París está en vacaciones no creo que trabaja nada yo imagino eso eso atrasa no importa cuánta anticipación ordena materiales eso ha creado bastante problema para nosotros que terminar el proyecto nosotros en el tiempo y la segunda pregunta que me preguntó Santiago sobre crisis o oportunidad hay varios hay crisis en el mercado de comercial hay centro comercial que tiene mucho restaurante tienen problemas porque hay muchos restaurantes que cerraron o no pagan la renta esa parte tenemos crisis pero la parte de residencial no tenemos crisis y Eduardo mencionó muchas cosas sobre el mercado y hay bastante demanda fuerte por la parte residencial y la gente viene en comparador alguno comparador piensa que puede comprar cualquier producto a 50% descuento eso no existe primero que no hay inventario que como antes antes de crisis hubo mucho estoy hablando de crisis de 2008 hubo muchos productos en el mercado y no hubo dinero para financiar en esa crisis pandemia no tenemos ese problema y todavía la gente quiere vivir aquí en Miami y por eso que no creo que hay oportunidad para la gente de afuera y local que compra en este momento perfecto muchísimas gracias esto es vida real entonces ya establecidos digamos como planteados los temas gruesos y puestos sobre la mesa las tendencias fuertes quisiera preguntarle tratando por favor o les voy a pedir respuestas muy cortas le quisiera preguntar a Carlos Serrano quiénes son los que van a quiénes van a ser los nuevos compradores quiénes son los que van a estar comprando en Estados Unidos en el sur de la Florida aprovechando esta hiperliquidez global como no Santiago a mí me parece que va a haber una demanda importante por parte de latinoamericanos con mayores recursos por dos factores el primero es lo que ya mencionas esta gran liquidez global se va a traducir en condiciones de financiamiento muy favorables en tasas hipotecarias realmente bajas y en este sentido una inversión por ejemplo en el sur de la Florida representará una buena inversión para personas de altos recursos en Latinoamérica que puedan diversificar su patrimonio y segundo me parece que veremos una mayor demanda por este tipo de inversiones porque la pandemia dejó claro yo estoy de acuerdo en que no vamos a regresar a un mundo de solamente teletrabajo pero creo que vamos a estar en un equilibrio con mayor teletrabajo que antes entonces creo que va a haber una mayor demanda para vacation homes second homes entonces personas que aprendieron a que pueden ser productivos fuera de sus ciudades un tiempo pues van a estar buscando por ejemplo inversiones en el sur de Florida donde puedan pasar parte del año y trabajar ahí entonces esta combinación de mayor espacio de second homes más las buenas condiciones de financiamiento me parece que se van a traducir en una mayor demanda en Santiago Sebastián América Latina es la región más golpeada del mundo y los latinoamericanos van a tener el dinero suficiente para comprar bienes raíces en América Latina y en el sur de la Florida bueno primero que todo pues lo que estamos viendo de esta crisis como mencionaba anteriormente es una crisis asimétrica donde primero que todo hay algunos sectores que van a seguir beneficiados y también algunos individuos donde estamos hablando sobre todo individuos caracterizados por pertenecer al top income donde habrá recursos suficientes para la compra de vivienda en América Latina pero también en el exterior estoy pensando sobre todo en sectores y trabajadores vinculados a nuevas tecnologías que han salido digamos muy bien librados de esta crisis después si vemos el espectro amplio de capacidad de compra de vivienda en América Latina pues estamos hablando de una población vulnerable que va a estar muy afectada por la crisis estamos hablando de una informalidad en América Latina cercana al 50% donde sobre todo estamos hablando de alrededor del 38% de los trabajadores que no reciben ningún tipo de protección o asistencia social y con lo cual pues su capacidad adquisitiva va a ser aún menor para la compra de vivienda aquí la pregunta crucial entonces cuál va a ser el papel del Estado para precisamente aumentar el desarrollo del mercado inmobiliario y la construcción apoyo a los más vulnerables estamos hablando todavía de un déficit habitacional muy importante en América Latina estamos hablando de cerca del 20% de la población urbana que vive en asentamientos informales o en viviendas precarias esta cifra aumenta si hablamos del déficit cualitativo entonces ahí qué tipo de asistencia de subsidios bien focalizados por el lado de tasa y de monto se pueden implementar esto es algo crucial para cerrar la brecha hablamos de déficit habitacional pero también generar empleo y desarrollo productivo desarrollo productivo que sin duda alguna necesita la construcción de algunos centros ya Carlos Rondero lo mencionaba centros logísticos por ejemplo es algo que vemos fundamental por el lado de utilizar mejor los sectores productivos del país crear una estrategia que permita el desarrollo de nuevas tecnologías y para eso se necesitan algunos centros logísticos en varias partes de la región entonces eso también podría generar oportunidades de inversión por el lado inmobiliario pero también oportunidades de generación de empleo pues gracias Carlos Ronderos los tratados comerciales y sobre todo el reacomodo de las cadenas de suministro van a tener algún impacto sobre la demanda es decir el tema del mere-shoring de compañías que van a estar transfiriendo de Asia hacia las Américas sus cadenas de producción eso va a tener algún impacto sobre la demanda tiene que ser respuestas muy breves les agradecería dependerá mucho del resultado de las elecciones en los Estados Unidos pero sí más allá de eso hay una tendencia clara a que las empresas estén buscando reshoring en sitios de América Latina hay una apuesta ellos lo están apostando los países yo he visto muchas visitas de empresas y de funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos visitando diferentes países de América Latina nos han contactado un par de congresistas de Estados Unidos para que les asesoremos en cómo sería la mejor forma de orientar estas cadenas de manera que sí hay una clara intención que obviamente bajo una visión de confrontación entre China y Estados Unidos se fortalece porque eso hace que muchas de las empresas de las cadenas de valor global que estaban centradas en China pues tiendan a reorientarse y le están apostando también a través de sistemas como las zonas francas porque el sistema impositivo es clave en esa reorganización empresarial y lo que estamos viendo es un fortalecimiento legislativo y de infraestructura física de zonas francas en América Latina países como República Dominicana le ha apostado muy fuerte a eso ahora Guatemala le está apostando muy duro a los temas de zonas francas Colombia le ha apostado muy duro Uruguay en las zonas francas de servicio le ha apostado muy duro de manera que sí hay cada vez más una visión de reshoring pero yo personalmente creo que eso no se va a dar en el corto plazo si acaso un reshoring en cadenas de valor en la parte de servicios como lo que está sucediendo con algunos call centers o centros con mayor valor agregado donde puede haber personal más capacitado centros de atención en sistemas etcétera que forman parte de todas esas cadenas pero más en la parte de servicios que en la parte de infraestructura industrial propiamente dicho perfecto gracias Edgardo contabas que hay un flujo de personas que están viniendo del norte de Estados Unidos hacia el sur de la Florida con toda seguridad llegarán inmigrantes desplazados por factores climáticos de Puerto Rico de las Islas Vírgenes de Estados Unidos habrá gente también interesada en los precios que son más bajos que los de Nueva York y de otras ciudades grandes ¿a quién va a traer el sur de la Florida en los próximos qué sé yo dos años? ¿al talento joven? ¿a los más adinerados? ¿de qué países llegarán al sur de la Florida? Bueno yo soy un convencido de que el sur de la Florida enamora a todo el mundo o sea realmente Miami el mercado de Miami se ha convertido en un mercado mundial es decir todos los países recibimos demanda y preguntas para darte un ejemplo los últimos dos edificios que hemos desarrollado hay entre 25 y 30 diferentes nacionalidades dentro del edificio es decir realmente se ha convertido en una ciudad totalmente internacional obviamente depende de la situación económica de cada país en el momento específico la demanda oscila en ese sentido y hoy tenemos un problema en Latinoamérica en el sentido de que el valor del dólar se ha fortalecido mucho en comparación a las monedas locales entonces les cuesta al comprador aunque sea un comprador de muy buen nivel económico a tomar el salto de comprar cosas nuevas en el sur de la Florida pero eso se nivela bastante rápido en general y vamos a ver vamos a continuar viendo demanda del noreste porque la primera demanda siempre es la de la de los dueños la de los CEOs la de los ejecutivos muy altos pero después cuando ellos se mudan a la Florida y empiezan a ver que el estilo de vida aquí es significativamente mejor que el que tenían en sus lugares de origen realmente empiezan a armar su estructura a traer ejecutivos más jóvenes realmente crea un movimiento muy muy interesante yo creo que tenemos un panorama muy muy atractivo para los próximos cinco o diez años en el sur de la Florida Masud ¿qué debo comprar? si yo fuera inversionista ¿qué tan importantes son por ejemplo las reconstrucciones verdes o qué o qué importancia qué giro ha tomado ahora el diseño especialmente para responder a la pandemia? Diego traiganme el dinero y podemos comprar todo el que quieran en mi opinión dos productos que son muy fuertes en este momento una casas las casas de no importa qué precio entre 300 mil dólares hasta 40 50 mil millones de dólares que el mercado local es muy fuerte para ese tipo de producto cuando diga el mercado local yo estoy refiriendo a toda la ciudad de Estados Unidos especialmente de parte norteeste que Nueva York y Boston que están comprando casas muy caras y según el producto es condominio en edificio estilo boutique que no hay mucha gente que están viviendo no hay muchas unidades eso que ahora es muy atractivo para los clientes en este momento y también el precio de construcciones verdes es muy importante muy importante porque nosotros como desarrolladores empezamos a vender un proyecto nuevo por ejemplo ex números de apartamentos vendemos a precio primero bajo que el resto eso se indica que el cliente que compra en este momento tiene beneficio y ganar más dinero y después en el futuro si quiere vender aportamentos y claro el precio sigue subiendo entonces es la ganancia y baja y baja hasta queda un mercado que último precio pero el cliente está comprando para una versión tiene que esperar por lo menos dos o tres años y después vende y ganar dinero pero yo digo que es muy importante que compren cuando un proyecto es nuevo y empiezan el precio de pvd construcción que es muy importante perfecto bueno pues muchas gracias ya estamos teniendo preguntas de la audiencia y pero antes de pasar a una corta sesión de preguntas de la audiencia quisiera tal vez hacer dos cosas uno es pedirle a todos los economistas que en una frase de verdad muy 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 corta nos digan si creen que el dólar se va a fortalecer o se va a devaluar en los próximos digamos 12 meses y después de eso quisiera si descansar un segundo darles un descanso a panelistas y al auditorio para un video que quisiéramos mostrar sobre el proyecto 1030 que es un desarrollo residencial en South Beach en la Florida que está liderado por el grupo Shoma entonces quizás una ronda muy veloz Carlos Serrano ¿tú crees que se va a devaluar el dólar en los próximos 12 meses? ¿cómo no Santiago? mi impresión es que sí que lo que vamos a ver son fuerzas que harán que el dólar se deprecie frente a la mayoría de monedas en particular las de Latinoamérica me parece que esto es por dos razones la primera es que inicialmente vimos lo contrario cuando empezó la pandemia el dólar se empezó a fortalecer por me parece un entorno de mucha aversión al riesgo pero a medida que vaya bajando la aversión al riesgo que se empiece a vislumbrar una salida al problema de la pandemia vamos a ver cómo flujos regresan a la región y creo que el dólar entonces se debilitará un poco y la segunda razón es lo que ya mencionaba el hecho de que las tasas en Estados Unidos estén al cero y vayan a estar en ese nivel mucho tiempo me parece que va a constituir una fuerza también depreciatoria del dólar entonces en general me parece que vamos a ver cierto movimiento depreciatorio del dólar frente a otras monedas ¿Alguien que esté en desacuerdo con esa opinión? Bueno es un takeaway que ya queda muy claro para todos entonces si quieren démosle paso al video de Tentery el proyecto de Shoma Group de Tentery creo que algo no está funcionando ¿les parece? Sí buenos días gracias para mí es un placer mi nombre es Edwin Enamorato del equipo de ventas de Fortu International representamos este exclusivo building estilo boutique en el corazón de South Beach le vamos a presentar un pequeño video donde le vamos a explicar las características los beneficios de cada apartamento es un proyecto acogedor espacioso y exclusivo y lo mejor cerca de todos a pocos minutos puede disfrutar de los reconocidos lugares como es Lincoln Road Alton Road Española Way y las codiciadas playas de South Beach uno de los parques más completos es el Flamingo Park y queda al lado de este desarrollo exclusivo de la cual cuenta con 36 acres de la cual tiene 17 canchas de tenis piscinas olímpicas y otras áreas de recreación el edificio es 43 unidades estilo boutique apartamentos modernos de 64 metros cuadrados hasta los 172 metros con balcón son ambientes amplios y acogedores muy bien iluminados donde algunos apartamentos son estudios y lo mejor de todo es que cada uno de los apartamentos vienen con parqueos de uno o dos estacionamientos tenemos estudios un cuarto y dos cuartos tenemos también de la cual va a contar con un concierge en la entrada del edificio va a tener un concierge son 43 es un edificio vertical a lo largo de la 15 entre Michigan y Lenox el edificio es boutique algunos apartamentos cuentan con terrazas privadas en plantas bajas áreas comunes dentro del edificio donde usted puede disfrutar con wifi va a haber un concierge los 24 horas y los 365 días todas las cerraduras electrónicas de los apartamentos son digital automatizada y las puedes controlar internamente son espaciosos los apartamentos vienen con acabados cocinas italianas y los cuartos son elegantes y baños y baños terminados con sus acabados de primera terrazas privadas para los apartamentos de terceras y empiezan los apartamentos en 498.900 nosotros contamos con una estructura de pago del 5% a la firma del contrato y seguimos con un 5% a los 60 días tiene áreas comunes como piscina área de yoga y otras áreas de ejercicio con más información se puede comunicar con nosotros muchas gracias muchas gracias gracias Santiago como ves este tipo de producto un poco va a la pregunta que hacías anteriormente de cuál es el producto que está más cómo se adapta al producto a la nueva normalidad de hoy o sea realmente la gente quiere comprar algo que sea al estilo condominio pero que tenga el sabor y la vida de una casa entonces Masud y Shoma han logrado en este producto hacer que todos los servicios y todas las cosas sean como si vivieras en un condominio pero tienes el acceso la privacidad y el número limitado de residentes que hace que te sientas como que estás en tu casa entonces realmente en general el mercado se está adaptando a eso es decir a tratar de proveer la accesibilidad el estilo de vida que proveemos en el sur de la Florida pero con el sentimiento y el sabor boutique de un producto y un proyecto que realmente te haga sentir como que estás en tu propia casa bien dicho Eduardo Ricardo y aprovechando que estás con el micrófono abierto hay una pregunta de una persona en la audiencia sobre defaults en créditos de vivienda ¿tú ves que vengan por ejemplo foreclosures short sales y ventas digamos como de oportunidad por ese tipo de problemas? Yo creo que Mazur lo dijo claramente anteriormente no hay la gente piensa que realmente hay realmente distrés o hay cosas de oportunidades por supuesto que siempre puede haber algún caso independiente de alguien en Latinoamérica o en algún lugar en donde necesite el dinero y realmente tenga que vender en forma media desesperada pero el nivel ha cambiado muchísimo esta crisis con respecto a la crisis anterior financiera el nivel de financiación es significativamente más bajo es decir no hay una presión de los bancos de reposición y la gente se ha dado cuenta que sobre todo en la parte residencial lo que más tienes que cuidar es tu casa o sea realmente aún si rentas o si eres dueño los defaults en hipotecas o en rentas han sido menos del 4% en total aún con gente que ha perdido los empleos sociales todos cuidan del lugar de donde viven y se han dado cuenta que la casa es el activo más importante que uno tiene hoy no es cierto entonces no solo para vivir para trabajar para los niños estudiar o sea realmente la gente ha hecho un gran esfuerzo y el gobierno en realidad ha actuado muy bien para proveer ese cash necesario para que el que perdió el empleo o las compañías que no pudieron continuar con su trabajo restaurantes y compañías de mediano escala realmente tengan el cash necesario para poder seguir manteniendo este tipo de participación y de ocupación o sea que realmente no ha habido y no creo que haya situaciones desesperadas en los bancos el rate de foreclosures sigue siendo igual o menor que antes las tasas cada vez son más bajas entonces no veo esa situación pasando como pasó en la crisis financiera anterior perfecto no hablamos de situación o digamos de condiciones de financiamiento o algunos elementos de tasas de interés etcétera aquí hay una pregunta brutal de negocios para Carlos Serrano además no sé si la puedes contestar o la quieras contestar pero es una familia de México que yo creo que también representa un poco las familias de América Latina es una familia de México que quiere ir a vivir al sur de la Florida Miami tiene el dinero le están aconsejando que en vez de usar el dinero para comprar la casa cash use un poco un crédito de banco la pregunta concreta es y luego dale a cualquier otro anote a Luis y a él si lo podemos poner como el tiempo convertir en panelista convertir en organizador ¿ya viste? si si él Carlos perdón a tu la pregunta concreta es si tu banco puede financiar a una familia mexicana que se va a vivir al sur de la Florida yo diría yo respondería primero me parece muy bien este consejo yo creo que con las tasas bajas hace sentido financiar el inmueble una buena parte de él yo no lo compraría todo en cash porque creo que se puede aprovechar esas tasas bajas y con el resto del dinero creo que se puede sacar mejores rendimientos y si el banco el banco tiene oficinas en Estados Unidos es el banco compact y está dando una importante oferta de créditos hipotecarios bueno es una manera maravillosa de terminar una reunión entre academia y negocios con una cosa de negocios pues yo creo que este es un panorama completo del mercado inmobiliario de las Américas y en particular del sur de la Florida ahora me imagino que todas las personas en la audiencia podrán recalibrar sus hojas de Excel con las cifras y con los conceptos que recibimos de estos estupendos panelistas no me queda más que agradecerles de nuevo a Fortune International al Shoma Group a cada uno de los panelistas y a ustedes en la audiencia por habernos acompañado en esta sesión tan enriquecedora para todos donde quiera que estén en el planeta reciban un saludo muy cordial y que tengan un resto de semana muy feliz mil gracias mil gracias 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 a todos hasta luego hasta luego mucho gusto hasta luego gracias